Buenas tardes amigos seguidores de esta página de Escuela de Física, bienvenidos a otro nuevo coloquio que organiza la Escuela de Física AUNA en CEU. En esta ocasión contamos con la participación de la joven Leorelli Reyes, quien nos va a explicar algo de su trabajo de tesis que presentó en España y su tema es Modelo del Stock del Carbono en Bosques mediante dinámica de sistemas para su implementación en el modelo William. Y ahorita Leorelli, ¿puede empezar? Muchas gracias, Lemus, por esa introducción. Así como usted mismo lo dijo, el día de hoy le voy a hablar sobre los resultados que tuvimos sobre mi proyecto de investigación, sobre mi temporada de estudio en lo que es la Universidad de Valladolid en España sobre física atmosférica y de lo que consiguió mi proyecto de investigación. Este fue un proyecto realizado en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valladolid y la Facultad de Ingeniería y Robótica, también de la misma universidad. Entonces fue un reto bastante grande porque marcaba la colaboración de dos distintas facultades y encontrar ese punto de equilibrio y poder dar esa contribución que se necesitaba de nuestra parte como Facultad de Ciencias y la parte de física atmosférica. Este proyecto nace de la necesidad de conocer cuál es el estado de la acumulación que tenemos de carbono, especialmente en los bosques. Esa es una necesidad que tenían la Facultad de Ingeniería para implementar en su modelo de evaluación integrada William. Este es un proyecto llevado a cabo por el grupo de Dinámica y Sistemas de la Facultad de Ingeniería y Robótica de Valladolid. Entonces son modelos con fundamento matemático que tienen dentro de ellos un modelo climático. Y en ese modelo de climático, para evaluar cómo es la estructura o cómo son las interacciones entre tanto las distintas áreas de la realidad en la que se modela, porque lo que hacen es modelar toda la realidad, ver cómo repercute las acciones que tienen que ver con el clima, con las diferentes áreas en las cuales se compete al ser humano. Entonces, muchos de estos modelos IANTS que son utilizados ahora, especialmente cuando estamos hablando de temas de cambio climático, es para evaluar de una manera conjunta y simplificada cuáles son los impactos derivados del cambio climático, especialmente por sistemas económicos. Entonces ellos basan los procesos de economía llevados a cabo y esto es cómo percutan en las reacciones del clima, las emisiones de carbono que hay, cómo van a afectar a futuro y nos ayuda para abordar un tema de manera general, de una manera amplia, temas que son muy complejos, modelar la realidad es algo muy complejo y nos permite desarrollarlo de manera sencilla. Entonces, de esta manera fue el reto que se le otorgó a la Facultad de Ciencias, en el cual como físicos atmosféricos queríamos ver cuál es el estado, cómo está interactuando los bosques con los diferentes usos del suelo. Entonces, para antes hablarles de todo esto, les tengo que mostrar una pequeña introducción, una introducción a qué son los antecedentes que estamos viviendo, cómo describimos nosotros el modelo, según unos distintos procesos físicos, químicos que existen y de los cuales son dependientes del ciclo de carbono de manera general y específicamente en los bosques, cuáles fueron nuestros resultados que encontramos y a qué conclusiones llegamos con esto. Entonces, para empezar a hablar de la necesidad de ver el estado del bosque y de ver su estado dinámico y con futuro a cambiar, es necesario que hablamos de la evidencia de lo que es el cambio climático. Como todos sabemos, este es un tema sumamente delicado que estamos abordando en los últimos tiempos. La semana pasada, por ejemplo, se pudieron observar las distintas protestas que hubieron de más de mil científicos dedicados a los estudios sobre ver los efectos y los impactos del cambio climático sobre la crisis que estamos enfrentando. Solo, por ejemplo, en el año 2020 se registró uno de los valores de las concentraciones de los gases de efecto invernadero más nocivos que hay, que es el dióxido de carbono, que es arriba, aquí lo podemos ver en la gráfica que les estoy mostrando, arriba de los 419 partes por millón, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que si lo comparamos a periodos preindustriales, es el mayor número registrado. Y lo peor es que ese dato sigue con tendencia a seguir aumentando. No podemos mostrarle la importancia de que es que el CO2 vaya aumentando en las concentraciones atmosféricas porque está relacionado directamente con el calentamiento global, el cual tiene un potencial de calentamiento tres veces más que otros gases y aparte que tiene una esperanza de vida muy grande y su efecto de calentamiento es totalmente nocivo. En estos mismos datos que reflejamos sobre el aumento del dióxido de carbono y que informes, el último informe del IPCC, el informe número 5 del IPCC también radica que la mayoría de estas alzas de concentraciones de dióxido de carbono son debido a un efecto de causas humanas, sí, por las actividades humanas, con un alto nivel de confianza en todos sus reportes. Muestra también que ha ocurrido un aumento de temperatura a nivel global. No es mal recordar, por ejemplo, la gente 2030 y la importancia que hay en estos próximos cinco años podemos reducir un 50% las emisiones de los gases de efecto invernadero, no solo del dióxido de carbono, para el cual podamos evitar un calentamiento arriba de los 1.5 grados Celsius global. Si nos vamos a informes del IPCC, con cada punto un grado que se aumente, las consecuencias de los efectos del cambio climático al nivel global son totalmente desastrosos, especialmente en zonas más vulnerables como la nuestra, sí, en la cual los impactos del cambio climático los asumeremos con más fuerza. Entonces, al aumentar estos grados de temperatura es totalmente nocivo y todos los esfuerzos de los científicos y las personas que trabajan con respecto a los temas del cambio climático, es en advertir, ¿sí?, cuál es que ya estamos en un punto de no retorno, en donde ya no va a ser, no va a haber tiempo de adaptación y mitigación, sino que todo lo que conocemos, los efectos, sería totalmente catastrófico. Entonces, algo interesante que nos mostró estas evidencias del cambio climático es que a medida que el CO2 aumenta su concentración, también aumentaba la temperatura global del Eterno, ratificando entonces que existe una retroalimentación positiva en lo que es el aumento de las concentraciones de CO2 y el aumento de la temperatura global. Pero entonces, si está aumentando las concentraciones de CO2 en la atmósfera, me deja otro problema. Una parte de que estamos generando más emisiones, significa que no estamos capturando dióxido de carbono y como sabemos, uno de los más grandes sumideros de dióxido de carbono son los ecosistemas terrestres. Los ecosistemas terrestres tienen la reserva de carbono, que son comparables con la reserva de carbono que hay, que se encuentran en la atmósfera. Entonces, esto nos va dando la introducción de qué está pasando con lo que es el ciclo del carbono. ¿Sí? Porque a medida que va aumentando la temperatura, aumenta la concentración del dióxido de carbono. ¿Qué significa? Que no estamos captando el suficiente dióxido de carbono que hay o qué está pasando con los diferentes reservorios que hay de carbono y cómo están interactuando entre ellos. Entonces, para eso necesitamos ver qué está pasando en lo que es el ciclo del carbono. Entonces, las evidencias del cambio climático están. Entonces, necesitamos analizar ahora qué está pasando directamente en algo que me puede explicar por qué esa retroalimentación positiva está existiendo entre el aumento de temperatura y el aumento del gas de efecto invernadero del CO2. Entonces, para entender un poco de qué es lo que es el ciclo del carbono, el carbono está almacenado en las distintas partes que componen lo que es la biosfera. ¿Sí? Están almacenados en el suelo, en la atmósfera y también en lo que es el océano. Cada uno de estos reservorios, especialmente de los ecosistemas terrestres, están almacenados en lo que es el suelo y la biomasa viva. La biomasa viva, pues nos referimos a toda la vegetación que puede almacenar carbón. También el suelo, cuando nos referimos al humus o jarasca, que es la parte de la materia viva que va al suelo antes de que se convierta en humus. Y cada uno de esos stocks de carbono o reservorios de carbono están interactuando unos con otros de manera cíclica. Bueno, para ponerlo en palabras fáciles, entonces, de la atmósfera, del carbono almacenado en la atmósfera, por medio de lo que es la respiración vegetal y un término que vamos a introducir acá, que es la producción primaria neta, que lo conocemos como NPP, que es el proceso que queda, es el carbono neto que logran absorber la vegetación después de lo que realizar la fotosíntesis. Entonces, eso se absorbe. La biomasa viva absorbe ese carbono, pero ese carbono también se libera, ¿sí? Parte de, por la respiración vegetal. Parte de ellos va a lo que es el humus y de esta parte también se va a lo que es la atmósfera. Lo mismo pasa con los ciclopios equímicos que están en el océano, la parte a la que almacenan carbono. Estos también interactúan con las distintas partes de la biosfera y se va liberando y absorbiendo, liberando y absorbiendo. Por eso es que decimos que es un proceso cíclico. Y cada uno de los procesos, pues, físicos, en la parte de circulación dinámica, en la parte atmosférica, en cómo se va comportando esa acumulación y ese calentamiento, también la radiación solar, ¿sí? Que son diferentes elementos y factores del clima. Nos van modificando lo que es este ciclo del carbono. Entonces, cualquier alteración, ¿sí? El ciclo de carbono tiene que estar en equilibrio. Así lo mismo, por ejemplo, con el balance energético de la Tierra. Y con respecto a la radiación, la misma radiación que entra, se supone que es la misma radiación que tiene que salir, pero queda una pequeña parte en la Tierra, ¿sí? Que es lo que le llamamos como la parte de radiación térmica, que provoca lo que es el forzamiento radiativo, que es ese sobrante de energía, ¿sí? En el balance energético. Y ese forzamiento radiativo tiene otras consecuencias, por ejemplo, como lo es para causar lo que afecta en el ciclo del agua, en las cuestiones de las precipitaciones, también en la parte de la concentración de gases de efecto invernadero y también de aerosoles, que son contaminantes de la atmósfera. Entonces, pequeñas alteraciones que hay en estos ciclos naturales, ¿sí? Terrestres. Entonces, me va a ocasionar un desbalance, ¿sí? Por ejemplo, pongamos como una máquina, un mal funcionamiento de ella. Ahora, si ya entendemos que el problema está en el ciclo del carbono, ¿qué está pasando? Nos vamos a ver un poco más, porque el ciclo del carbono es el que me explica, se les hace retroalimentaciones que estoy viendo, con respecto a las emisiones y absorciones de CO2. Y en el modelo en el que estábamos trabajando, ellos tenían como reto en su parte del módulo bioclimático, ver estas interacciones. Entonces, vamos a hablar un poco del modelo William, que es un modelo de evaluación integrada, en el cual tiene un fundamento matemático, y su objetivo es, de una manera simple, mostrar la realidad para poder observar los distintos escenarios y la creación de políticas. Un modelo de evaluación integrada, como lo pueden ver acá, me muestra todas las interacciones que hay entre, por ejemplo, la producción de energía, la economía, la sociedad, los materiales o la materia prima para poder generar la energía y la industria, la economía, cómo podemos activarla, que depende de cuánta energía tengamos disponible, con respecto a que la energía también va a depender de los materiales que tengamos disponibles, y estos materiales van a depender de este modelo medioambiental que tengamos. Porque cada una de las acciones que se dan para extraer materiales, para impulsar la energía, los diferentes usos del suelo que se dan para generarla, los diferentes procesos físicos y químicos que necesitamos para generar energía, para activar la economía, que la economía nos ayude a crear una sociedad sustentable, cuáles son los problemas distintos que la sociedad va a tener, todos van a repercutir en este módulo medioambiental. Entonces, William tiene como ese objetivo de que nosotros podamos ver la realidad, tanto para un periodo actual y modelado, una simulación aproximadamente con un margen de 100 años, y nosotros podamos ver consciente que cuál va a ser nuestro futuro cercano si aplicamos X o Y política. ¿Cuál va a ser el estado, por ejemplo, de los distintos usos del suelo, si la economía sigue funcionando de X o Y forma? Entonces, el reto para nuestro departamento, como de física atmosférica, es modelar en el módulo bioclimático cómo esté el clima según los cambios de uso del suelo y los diferentes usos del suelo, cuál es la disponibilidad de recursos, cómo va a funcionar con respecto a las emisiones y cómo vamos a estar trabajando según las políticas que nosotros creemos. Claro, estos modelos de simulación ahora son muy usados. Uno de los más famosos, también en los cuales nos basamos, que son de los más fuertes, es C.R.O.S. y N.R.O.S., que son hechos por lo que es el MIT. De hecho, el modelado de Williams está diseñado en lo que es Dinámica de Sistemas, que sale en el título de esta presentación, que fue introducido por Jim Forrester, que lo que quería era modelar, por ejemplo, el funcionamiento de una fábrica y qué era lo que estaba afectando. Entonces, de una forma simple, nos permite ver cuál es el estado de un sistema dinámico complejo en el cual, si lo queremos solucionar analíticamente, es casi imposible. Entonces, por eso necesitamos de un modelado, de una simulación para poder llegar a ver una solución de que es un sistema dinámico complejo, pero que puede mejorar. ¿Sí? Porque por eso establecemos los distintos escenarios. Entonces, si ya nos vamos específicamente a la parte de nuestro trabajo, en el modelo Billian, se fue creado de tal manera que combine tanto el modelado de los ciclos biogequímicos y del carbono y del agua. O sea, empezamos a mostrar cómo es el círculo, el ciclo del agua, el ciclo del carbono, con la asignación que hay a cada uno de los usos de la Tierra. Y uno de los aspectos que más emisiones genera es el uso de lo que es, los cambios del uso del suelo. Ahora, si se preguntan qué es eso, pues es cuando una destinada a áreas de tierra, por ejemplo, está destinada a bosques y hacemos lo que es la deforestación para convertirla en tierra de agricultura o tierra de pastoreo. Entonces, eso me lleva a un cambio de uso de suelo o un área, por ejemplo, que antes era bosque y pasa a ser una área urbana en la cual deforestamos para establecer urbanismo en ella. Entonces, en Willia, nos interesa ver qué es lo que pasa cuando ocurren ese tipo de cambios de uso del suelo y uso del suelo. y eso afecta directamente en lo que es el ciclo del carbono y el ciclo hidrológico. Es por ello que necesitamos ver qué es lo que pasa cuando, según la disponibilidad de recursos que tengamos, cuando asignamos, sí, un valor de uno a otro uso del suelo. Y especialmente en la parte de bosques, el interés del modelo es conocer cuál es el estado del mismo, cuánto carbono acumula y la cantidad de biomasa disponible en él. Porque los bosques, hablando de los bosques, son una parte muy importante porque son depósitos de carbón. En este caso, son una de las herramientas, uno de los recursos clave en la cual de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, es un proceso biológico en el cual se hace la respiración vegetal. Y no solo desempeña en la función de tener, de ser sumideros de carbono, de atrapar carbono, sino que también en la parte industrial que está este otro objetivo de lo que es reducir las emisiones de CO2 debido al uso de combustibles fósiles, entonces, la biomasa viva es un material que nos sirve como sustituto energético. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no controlamos o cuando no estamos respetando los límites bioquímicos del bosque? Sí, sabemos que el bosque es un capturador de CO2, pero las evidencias del cambio climático me están diciendo que el bosque, sí, no está capturando el CO2 que debería de capturar porque las concentraciones de CO2 que son debidos a influencia humana están aumentando y cada año son más altas que el anterior, o sea, no se detienen, la tendencia siempre va a la alza y los resultados siempre van a la alza. Entonces, nos muestran, nos hacen preguntarnos exactamente qué es lo que está pasando con el bosque y sus ambiciones, cuál es el estado realmente nos va a servir como un medio para sustituto energético, cómo se está comportando a los diferentes cambios de uso y asignaciones de uso del suelo y qué es lo que está pasando si lo queremos utilizar como fuente de recurso energético, ¿sí? que es algo que otros IAMS que son los que los modelos de evaluación integrada no tienen tan detallado por lo cual no les permite establecer esos límites de extracción de madera, ¿sí? ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto puedo sacar para que el bosque siga siendo sostenible y me siga pudiendo sacar perdón, capturar CO2, ¿sí? Y evitar que sea un emisor de dióxido de carbono sino que sea un sumidero de carbono que es lo que estamos necesitando en estos momentos. Entonces, este es el objetivo del módulo medioambiental que lo podemos ver en este esquema en el cual según la disponibilidad que tengamos de bosque manejado o bosque, los distintos bosques que hay, que bosque primario, bosque manejado y bosque de reforestación con los datos que nosotros vamos a tener de entrada, vamos a saber cuánto es el stock del carbono de manera general en el ciclo del carbono. Entonces, esto me va a ayudar en el modelo a saber cuánto carbono hay capturado, ¿sí? De forma general, pero especialmente me va a decir cuánto carbono capturan los bosques. Aparte de eso, me van a poder dar la información de cuánto es la disponibilidad que tengo, ¿sí? De bosque para los usos energéticos. Es lo que les explicaba anteriormente en este esquema estaba un poco más resumido, ¿cuál es el objetivo de este módulo medioambiental? Y como parte, entonces, de físicos atmosféricos que estamos trabajando en la UBA, el objetivo es mediante dinámica de sistemas que lo que les explicaba anteriormente, ver, ¿sí? ¿Cuál es este estado en el cual se encuentra el bosque actualmente y poder modelarlo a futuro? Claro. Entonces, ya tenemos el reto para empezar a trabajar necesitamos hacer lo que es una regionalización climática. ¿Por qué? Porque en el modelo vamos a calcular esos impactos, ¿sí? Esos impactos derivados del cambio del clima y que están ligados completamente a lo que es elementos fundamentales del clima o factores fundamentales del clima como lo que son, por ejemplo, la precipitación, la temperatura, la radiación. Entonces, con ese mismo objetivo de poder ver cómo afecta, si en cada distinto uso del suelo y nosotros los datos que tenemos, por ejemplo, son datos regionales, pero esos datos regionales no son lo suficiente para caracterizar algo climático, sino que necesitamos ver, por ejemplo, cómo de manera simplificada están representadas estas retroalimentaciones que están en un sistema climático. Ahora, entonces, por eso es que se hace esta regionalización en el cual para el modelo de una forma de simplificación se escogió lo que es el sistema climático Copen, en el cual dividimos las áreas climáticas del sistema Copen está dividido por lo que es temperatura y precipitación, ¿sí? Entonces, según los grados de temperatura y unos, tienen unos niveles máximos y mínimos, nosotros clasificamos el área de uso del suelo y podemos ver cómo se está comportando. Por ejemplo, India, ¿sí? ¿Qué tipo de bosques tiene India o qué tipo de zona tiene India? Eso es lo que me necesita. O los diferentes es uso del suelo que tiene India, pero cómo se comporta en un clima árido, en un clima tropical o en un clima warm, ¿sí? Entonces, esas características me las permite observar un sistema climático que no me lo permitiría solo ver de manera regionalizada, ¿sí? Entonces, por eso establecimos para poder estudiar de una regionalización y simplificar la distribución, los allocates, en los cuales parte de la distribución del modelo. El modelo, entonces, como ya les he dicho, se hace en lo que es dinámica de sistemas, que es una herramienta ideada para resolver problemas concretos en diferentes campos de la ciencia. La ventaja de esto es que es una metodología que nos permite identificar primero el problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, nuestro problema es quiero saber por qué, cuál es la relación entre el estado del bosque y el aumento del CO2. Nos permite desarrollar nuestra hipótesis y esa hipótesis tiene un comportamiento dinámico, ¿sí? Claro, porque eso va avanzando como el tiempo no es estático y nos permite poder explicar por qué, según lo que nosotros estamos viendo, las causas de ese problema. Podemos permitir entonces analizar de raíz logrando, si ya después de que hemos hecho todo el análisis y tenemos todas nuestras hipótesis de por qué creemos que va a ocurrir un problema, corremos el modelo, corremos la simulación y podemos ver si evidentemente el modelo representa o no la realidad y si la representa podemos ver de manera gráfica y de una manera más sencilla un sistema dinámico complejo, ¿sí? En el cual nos permite entonces con diferentes objetivos en este caso para la creación de políticas ver cómo podemos cómo estas políticas afectan directamente en el modelo oro. Y esta parte en la que vamos es una descripción del modelo, una descripción simplificada en el cual nosotros tenemos en estas cajitas que pueden ver aquí son el resultado de la integración de todo el modelo en el cual me va a decir cuánto carbono haya acumulado y lo que tenemos acá son nuestras hipótesis en las cuales según por la bibliografía consultada y de los conocimientos previos que tenemos son los distintos flujos de cómo está cambiando las entradas y salinas de carbono del stock. Ahora, cada una de estos flujos que tenemos aquí son ecuaciones diferenciales de tercer grado de orden no lineal. Ya el modelo entero tiene más de 57 variables y 84 constantes de las cuales intervienen todo el ciclo de carbono. Esta es una manera general y las cuales queremos resaltar de una manera más resumida cuáles son las entradas y salidas que afectan al ciclo del carbono en los cuales los flujos principales en los cuales tenemos las entradas de carbono son del flujo que viene de la atmósfera a los bosques a la biomasa viva y también de lo que estamos haciendo actualmente que es la forestación de los bosques manejados de bosques que antes no eran bosques y se están volviendo a ser bosques entonces queremos ver cómo está haciendo eso también del carbón del estrés de carbono va un flujo que va de nuevo hacia la atmósfera y también uno que se queda en el humus y en la parte del suelo y las pérdidas también las obtenemos debido a la extracción de madera y ojo que los datos que tenemos aquí es de la extracción de madera que se ha especificado o sea que se ha contabilizado o sea de datos oficiales mundiales y de esto es lo que tenemos acá esta representación las ecuaciones cada una de ellas como ustedes pueden observar son ecuaciones no lineales que aparte son ecuaciones vectoriales porque como les había mostrado hemos regionalizado entonces cada una depende de diferentes en este caso ocho variables son ecuaciones vectoriales y que cada uno de estos coeficientes son coeficientes vectoriales porque a cada zona climática afectan diferente entonces es un sistema complejo dinámico exagerado entonces podemos apreciar ahí son constantes y que me van diciendo cómo va cambiando cada uno de los flujos de carbono almacenados en lo que es el stock aquí lo tenemos el incremento cuando entonces tenemos cada uno definido cada uno de los flujos nosotros vamos a saber que como en el stock aquella cajita que les había mostrado en la figura y esta figura que está acá ¿sí? entonces el potencial del carbono es lo que ando buscando cuál es el estado que me va a decir cuál es el estado del bosque entonces va a ser el resultado de el carbono en el bosque menos el carbono menos el número siendo cuál va a ser la evolución en el tiempo de la extracción y esto me va a indicar que ese es ya el objetivo final de lo que nosotros estamos buscando si esto potencial es positivo significa que hay todavía potencial para que tengamos una extracción de masa sostenible esta es nuestra hipótesis final en la cual hemos desarrollado nuestro modelo y si este es negativo o veo que la pudiente es negativa significa que no tenemos un potencial sostenible para seguir extrayendo una hipótesis sencilla para modelar todo este el problema que estamos creando los datos que hemos utilizado para este modelo son los datos oficiales de la PAUSTAT también los datos climáticos obtenidos por lo que es la NOAA y la base de datos de los escenarios de RCP de emisiones de lo que es el IPCC y las constantes usadas han sido adaptadas de los modelos de C-Rose y de en Rose también del IPCC hemos trabajado con las metodologías de ellos y han sido adaptados porque son constantes en una sola dimensión y nosotros las hemos tenido que regionalizar para los ocho distintos tipos de regiones climáticas con las que hemos trabajado entonces han sido adaptadas según cada una de ellas en cada uno de los tipos de clima actúa diferente entonces es una aproximación más detallada porque no estamos generalizando sino que estamos yendo de lo general a lo particular de cada una también como estamos teniendo datos de una regionalización política y necesitamos pasarla a datos climáticos en el caso de las regiones Copen entonces lo que tenemos son matrices de transición estas matrices de transición las hemos logrado sacar con lo que son datos y un programa relacionado en palto para el procesamiento de datos en los cuales entonces con unas matrices de transición nosotros podemos pasar de datos que lo mostramos de regiones geopolíticas a zonas climáticas también cuando estamos trabajando con lo que es biomasa viva depende del tipo de árbol si es colífero o colífero o ratificado y el tipo de bosque extraído bosque tropical bosque templado o bosque boreal son distintos bosques que están según los lineamientos del IPCC y por último también la matriz que relaciona el tipo de bosque a zona climática todo ese procesado de datos lleva a esto para poder trabajar con la regionalización que hemos usado ahora entonces después de todo este proceso y cuando introducimos los datos en el modelado los siguientes resultados que hemos obtenido los podemos ver en las gráficas de la figura 8 y figura 9 por ejemplo en el cual mostramos cada una de las regiones geoclimáticas y vemos cómo se va comportando el aumento en el flujo del carbono de la atmósfera al bosque esta es la que está ligada con lo que es la producción de carbono total de las plantas de la biomasa viva en el cual vemos la gráfica azul que depende al carbono en bosques en la región tropical es la que más está dando capturando carbono de la atmósfera los bosques tropicales nos están mostrando esto que tienen una gran importancia recuerden que nuestras zonas geográficas también están los bosques tropicales y que en menor medida esta gráfica de rojo que tenemos acá pues es lo que esperábamos los bosques de un clima árido helado no introducen tanto carbono a la atmósfera como lo hacen el bosque tropical ahora del bosque del carbono del bosque que se va a la atmósfera sin las pérdidas que sale del stock tenemos que como lo esperábamos el bosque tropical también es de donde más se está yendo carbono a la atmósfera si está regresando y lo mismo pasa con el carbono que se va absorbiendo al humus si entonces es algo estos resultados nos reflejan importancia de lo que es por ejemplo los bosques tropicales y que le siguen por ejemplo lo que es el bosque templado si estos bosques templados que tenemos aquí y es no de la importancia de la captura de carbono acá lo que vemos es el carbono recuperado por la forestación que ni siquiera llega a una gigatonelada aquí nos estamos viendo que toda la forestación que se ha venido haciendo desde que se tienen los datos del modelo desde 1990 hasta finales del 2015 que son los datos que tenemos acá que pueden ver en la gráfica temporal vemos que apenas se ha producido menos de como 0.9 gigatoneladas de carbón ahora cuando vemos entonces cuánto se está haciendo por la extracción de madera y que de los bosques más importantes si que es el bosque tropical supera la una gigatonelada estamos viendo ya desde ahorita en los resultados que de la aforestación hay menor forestación y hay más extracción si es algo preocupante y donde más se está extrayendo es de los bosques más importantes a nivel mundial que es el bosque tropical que es el que más nos está produciendo CO2 perdón producir capturando CO2 entonces para poder confiar en nuestros resultados necesitamos hacer una validación en la cual realizamos la calibración al modelo por elementos finitos y también máximos cuadrados es una calibración que ya el software que usamos ya la trae incorporada y nosotros entonces solo tenemos que aplicarla con los datos reales y en forma general podemos ver que nuestro modelo que es el que tiene las líneas puntadas como podemos ver aquí en el gráfico se adapta muy bien a los datos históricos especialmente para el bosque tropical y con pequeños márgenes de error en las siguientes gráficas especialmente en estos dos que tenemos acá pero de manera general para ver el estado del bosque ya que este es un modelo para evaluación de políticas nosotros vemos que me modela muy bien cómo es esa evolución dinámica dinámica y espacial del bosque entonces esto nos deja aspectos importantes que podemos ver que tenemos pérdidas no contabilizadas en el modelo esto ya lo sabíamos también ¿por qué? porque si se fijaron no incluimos las pérdidas por biomasa solo extracción de madera y tampoco incluimos lo que es la pérdida de biomasa viva por lo que son incendios que eso se modelan de otra forma también los ajustes de las constantes necesitan una mejor optimación de los parámetros especialmente lo que es la biomasa el tiempo de biomasa de restitución y el fracción de humificación que depende de la humedad de cada región climática y sin embargo podemos confiar en que el potencial del bosque para la extracción de madera que hemos calculado si es fiable para uno de los primeros resultados y lo preocupante es que es lo que estamos observando en esta gráfica que si bien es pendiente es que la tasa de cambio es negativa y que el bosque que más estrés está sufriendo es el bosque tropical que es el que más produce y que más captura carbón y del que más se extrae y ya no tiene un potencial sostenible para seguir extrayendo y en esa misma tendencia van los distintos bosques de las distintas regiones climáticas y esto es lo preocupante de los resultados que hemos obtenido eso que nos lleva a las siguientes conclusiones estamos satisfechos a pesar de que necesitamos seguir trabajando en el modelo pero estamos nuestros resultados satisfactorios y logran modelar de forma general cómo es este extracto del carbono en el bosque también evidencia lo que la zona tropical es la que está en más peligro y que ya se está convirtiendo en lo que es un emisor de CO2 y no un sumidero de carbono muestra la tendencia en el descenso que tiene el incremento neto del bosque no hay potencial sostenible de manera en la cual podamos seguir utilizando el bosque para extracción de madera y también capturar carbono esto refleja entonces las evidencias del cambio climático en los cuales está el aumento de CO2 en la atmósfera y los aumentos de temperatura y nos deja entonces las futuras líneas de investigación en las cuales pues tenemos que mejorar los ajustes de los parámetros mejorar la revisión bibliográfica para incluir las pérdidas que no hemos sido contabilizadas esto acá muestra un poco la bibliografía que hemos usado y muchas gracias por su atención estoy abierta a las preguntas que ustedes tengan muchas gracias señorita Loreli por su presentación y comenzamos con la etapa de preguntas mi primera pregunta sería yo comenzaría con preguntarle cuánto tiempo tomó ese trabajo de investigación profesora un año si trabajamos con la facultad tenía dos profesores investigadores uno de la facultad de ciencias que es un experto en física atmosférica y en la parte de modelado teníamos un representante del proyecto locomotion que era el encargado del módulo medioambiental especialmente de la facultad de ingeniería y dinámica para la parte del modelado en el cual lo íbamos a hacer que necesitábamos trabajar en el mismo lenguaje de ellos en el que está todo el modelo que es un modelo hecho en un software que se llama Pensing le trabajamos aproximadamente un año para llegar a estos resultados interesante ¿tienen más preguntas compañeros? una consulta la licenciada Loreli ¿ese trabajo de investigación se puede aplicar también para Honduras o es algo específicamente para algunos lugares? no la ventaja de esto esto está diseñado de forma global si nos vamos a escalas más regionales vamos a tener una mejor sensibilidad de los resultados y una mejor precisión y la ventaja de este modelo que se pueda adaptar para cada una de las zonas porque los procesos físicos químicos y bioquímicos son los mismos lo único que pues lo adaptaríamos a las regiones climáticas que están en nuestro en las que se divide nuestro país solo es una pequeña adaptación pero en teoría seguiría siendo el mismo en el principio sería siendo el mismo solo se adaptaría a eso que estamos viendo a las distintas zonas climáticas de nuestro país interesante tienen más preguntas compañeros para la señorita leore me pregunta el profesor luis reyes qué regiones califican honduras para este modelo es el que teníamos acá en la que es la región tropical subtropical lo podemos ver en la figura de la regionalización y vemos que es toda la tropical en el modelo es toda la región tropical aquí está centroamérica en parte de suramérica y el el sur de de méxico nuestro nuestro modelo nuestra parte geográfica es la tropical en esta regionalización climática que hemos hecho interesante y actualmente se trabaja en algo parecido aquí en el sí actualmente estamos tratando de desarrollar lo que es la física atmosférica y el estudio de los la dinámica atmosférica y el cambio climático en en Honduras entonces estamos estudiando cada uno de estos procesos dinámicos y termodinámicos de la física atmosférica y ver cómo están influyendo cómo están siendo afectados por los efectos del cambio climático en esto ahorita estamos trabajando en la unidad de meteorología del instituto hondureño de ciencias de la tierra con diferentes proyectos que se llevan a cabo con las distintas unidades del instituto no sólo con la unidad de meteorología sino que con la unidad de hidrología y la parte de también de GEP es uno de los esfuerzos en los cuales se está trabajando ahorita el instituto poder llegar a estudiar y poder analizar cómo son estos impactos de lo que es el cambio climático cómo están repercutiendo en nuestra zona geográfica y especialmente para la creación de políticas ¿sí? políticas que nos ayuden a poder mitigar y adaptarnos a estos impactos interesante aquí rapidito ¿ha obtenido usted algún tipo de ayuda ya sea un ONG o el mismo instituto o licenciado? sí el instituto está trabaja tanto con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y con organizaciones gubernamentales tanto que no tienen que ver con la Universidad Autónoma y también internacionales ¿sí? en las cuales estamos desarrollando diferentes proyectos con la ayuda de estas organizaciones que están focalizadas en lo que es la adaptación y mitigación del cambio climático interesante el profesor Luis Reyes hace otra pregunta profesora le pregunta ¿qué porcentaje contribuye Honduras al deterioro del cambio climático? bueno si lo ponemos en comparación nuestras emisiones en comparación con las emisiones de los países industrializados por ejemplo China Estados Unidos ellos es gigatoneladas y nosotros a pegas es megatoneladas o menos entonces no se compara con las emisiones de contaminación que tenemos nosotros a las emisiones de contaminación que tienen los países con mayor industria ojo los datos que tenemos si hay que analizar que cuál es su fiabilidad si que tan bien procesados han estado en estos años que tan bien se han contabilizado porque es la otra cosa en la cual es uno de los objetivos del instituto que es contabilizar con una estructura más rígida especialmente con el monitoreo de cada una de las existen algo que se llama variables esenciales del cambio climático en el cual el objetivo del instituto es monitorearlas para evaluar los resultados y ver en qué condiciones se encuentra nuestro país aplicando las metodologías del nivel del IPCC nivel 1 que tenga ese nivel académico necesario entonces los datos que tenemos hasta ahora no es comparable sin embargo no sabemos hacerse hacer tal menos que pueda responder este es el estado actual de Honduras no es comparable con los países desarrollados pero no pero todavía estamos trabajando en poder llevar a cabo cuál es realmente el estado de estas variables esenciales del cambio climático y cómo están afectando a nuestro país es uno de los objetivos del instituto interesante la señorita Ariselle Benítez pregunta ¿cuál será la solución sostenible para revertir esas gráficas decrecientes? pues ahorita ahorita lo que podemos hacer es parar parar la tala no hay otra forma porque la medida a corto plazo es esa la medida a largo plazo hay muchos estudios que indican que en el proceso en el cual para poder si empezamos a sembrar ahorita por ejemplo sembrar nuevos árboles no van a realizar la captura de carbono que nosotros esperamos o que necesitamos obtener debido a la evolución que tienen los distintos tipos de bosques si sino que para que alcancen la madurez y que empiecen a capturar carbono de una manera eficiente lleva entre 20 a 30 años en el que el bosque empieza a ser maduro de manera general entonces la solución rápida es parar parar la tala no hay de otra forma y empezar a trabajar en la regeneración del suelo y evitar los cambios de uso del suelo o sea que tierras de bosque siguen siendo bosque y que no pasen a agricultura o urbanización o sea estamos ya en tiempo récord si no no podemos seguir talando deforestando el bosque y hay que trabajar en la restauración del bosque a largo plazo de esto se debe empezar hace más de 30 años no ahora entonces ahora las métodas las medidas que tengamos que hacer van a ser drásticas así es el maestro Luis Reyes pregunta o sea que no contribuimos pero si nos afecta exacto eso es lo que pasa no contribuimos tan significativamente como otros países industrializados si generamos contaminación si están los resultados que generamos emisiones de cambio desde gases de efecto invernadero pero los impactos del cambio climático en nuestra zona en la que está los vive en primera línea somos uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático entonces no generamos tanta contaminación en comparación con los países industrializados pero recibimos mayor si de una forma más grave estos impactos en comparación con ellos o sea ellos contaminan más no reciben los impactos tantos como nosotros nosotros no contaminamos más porque nuestra industria no es comparable con una de ellos pero nosotros somos más vulnerables a los efectos del cambio climático interesante ¿tienen más preguntas compañeros? para ahorita Loreli solo una pregunta así rapidito usualmente el uso de automóviles porque nuestro país es mucho ¿también contribuye a este efecto profesora? sí el uso de los automóviles y especialmente que no tienen no tenemos las condiciones económicas necesarias para que todos a todo dueño de un vehículo o una motocicleta le dé el mantenimiento necesario de forma de que contamine lo menos posible una porque las condiciones económicas no notan y otra porque tampoco no existe esa cultura de cuidado entonces las emisiones de los automóviles dañan no solo a lo que son lo que es el efecto invernadero sino que la calidad del aire y eso afecta también lo que es la salud humana interesante maestra Loreli ¿tiene algún mensaje por último para todos nuestros compañeros profesora? sí o sea aparece que somos fanáticos es todo la parte de la ciencia que se dedica a lo que es el cambio climático pero los estamos a tiempo sí pero de tomar medidas de verdad no cuestiones diplomáticas sino que realmente hacerlo muchos datos muchos resultados de científicos de eminencias y lo vimos por ejemplo la semana pasada muestran de que no es suficiente lo que se está lo que los acuerdos que se han hecho es un gran adelanto que los países quieran comprometerse de eso pero las medidas que están tomando los países industrializados y los países en general no son lo suficiente para poder evitar estos efectos negativos del cambio climático entonces necesitamos que los creadores de políticos los responsables de las creaciones de políticas pongan más atención en esto especialmente en nuestro país que es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático es importante que empecemos a trabajar para que de verdad estemos preparados en la parte de adaptación y mitigación especialmente Honduras que es parte del corredor seco centroamericano y que nuestra economía se basa principalmente en lo que es la agricultura y la ganadería y que depende bastante de lo que es la precipitación o sea la caída de lluvias y con los efectos del cambio climático se ha visto que las zonas que tienen lluvia van a recibir lluvias pero las zonas secas van a recibir menos agua cada día entonces tenemos que estar preparados y empezar a tomar decisiones de verdad ese sería mi mensaje muy bueno ya voy a terminar el profesor Luis Reyes que está bastante interesante en el tema me preguntan ¿qué acciones por parte del instituto se están tomando actualmente? ¿perdón? me pregunta ¿qué acciones por parte del instituto se están tomando actualmente? el instituto ahorita está enfocado en evaluar los impactos del cambio climático si tenemos varios proyectos en los cuales queremos contabilizar y poder describir cuáles cada uno de hecho ya ha venido trabajando en esto el instituto ha creado ha creado informes de índice de vulnerabilidad por ejemplo al cambio climático estamos ahorita trabajando en actualizar estos índices tenemos atlas climáticos en los cuales podemos ver y estamos trabajando también en lanzar estas actualizaciones en los cuales vamos viendo esas esenciales esas variables esenciales de cambio climático cómo se están comportando cuánto es la cantidad que estamos haciendo entonces en eso es uno de los objetivos del instituto en que para eso vamos trabajando para que ser un referente a nivel nacional y también internacional de presentar estos informes que van a ser los responsables de causar la debida atención para que los en el mejor de los casos los responsables de las creaciones de las políticas de políticas lo tomen en cuenta para empezar a actuar con las medidas de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático muy bien solamente una cosa si hubiera alguien interesado en el tema ¿hay alguna forma de contactarla profesora? sí les podemos dejar mi correo y el señor Lorenzo también lo tiene si quieren el instituto acepta voluntariado para que ustedes puedan tener actualmente hemos lanzado lo que es la red de jóvenes universitarios contra el cambio climático en la cual nuestro objetivo es que desde la academia empezar a crear investigación y poder tener una voz una voz con la estricta rigidez que lo pide la academia y mostrar cuáles son estas medidas estas una pequeña descripción de cómo es el cambio climático en nuestro país y cómo poder ayudar entonces lo pueden buscar en nuestras redes sociales universitarios contra el cambio climático están en facebook instagram y twitter en el cual también se pueden abocar ahí para ser parte de estos y estamos con todo el gusto de recibir gente que nos ayude en la investigación también gracias licenciada bueno amigos con esto terminamos ya el siglo de coloquios de la primera parte del año del año 2022 y nos esperamos el siguiente periodo con nuevos coloquios que tendremos y siempre colaborando con la parte de la investigación gracias licenciada Loreli muy agradecido por su coloquio y buenas tardes gracias limos buenas tardes para todos gracias a todos gracias a todos y gracias a todos gracias a todos